Como te recuerdo Al sonoro eco de sublimes quejas En las noches claras dando serenatas Por el mudo alféizar de su ventanal La luna bordaba con hebras de plata Triste redesilla de amor pasional Como te recuerdo, como pienso en ella En las madrugadas que suelo pasar Silbando en silencio la canción aquella Que tanto le hacía sufrir y llorar En las noches claras dando serenatas Por el mudo alféizar de su ventanal La luna bordaba con hebras de plata Triste redesilla de amor pasional Como te recuerdo, como pienso en ella En las madrugadas que suelo pasar Silbando en silencio la canción aquella Que tanto le hacía sufrir y llorar La luna bordaba con hebras de plata La luna bordaba con hebras de plata La luna bordaba con hebras de plata